Ayer escuchábamos como los fariseos le preguntaban a Jesús cuándo vendrá el reino de Dios y Jesús les decía al reino de Dios no hagáis caso cuando os digan está aquí o está allí porque el reino de Dios está en medio de vosotros y luego les decía esto, que el día del Hijo del Hombre será como un rayo este día del Hijo del Hombre en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en las Cartas de San Pablo está hablando del final de los tiempos está hablando de la segunda venida de Cristo y mirad, a veces escuchamos estos Evangelios vamos a escuchar muchos Evangelios de aquí hasta el primer domingo de Adviento nos quedan 15 días, donde se nos va a hablar del final de los tiempos y a veces nos dejamos llevar por la tendencia de este mundo que es escuchar estas palabras o buscar estos mensajes con una clave de misterio, intentando entender intentando descifrar, intentando saber, preguntando nos estaremos en el final de los tiempos es el final del mundo, oye pues dice, habrá guerras pues hay guerras, habrá catástrofes, pues hay catástrofes pueblo contra pueblo, nación contra nación y vamos intentando descifrar bien yo no sé si es el final de los tiempos oro pero mirad, algo que nos muestra claramente la Escritura y que el Señor nos dice a través de su palabra es que no olvidemos que la representación de este mundo se termina pero no solo la representación de este mundo sino que la vida de cada uno de nosotros en esta Tierra tiene un punto y final yo no sé si cada uno de nosotros viviremos el final del mundo o el final de los tiempos o el final de una civilización no lo sé lo que sí que sé es que a todos seguro, seguro en vista de algunos 20 años otros 30, otros 50, otros 70, otros 100 como muchísimo 100 no creo que nadie de los que estamos aquí nos presentaremos ante Jesucristo y puede ser que sea en un instante cuando se revele el Hijo del Hombre porque al igual que Jesús vino en la carne al igual que vino al final de los tiempos viene a visitarnos a cada uno de nosotros en nuestra vida y aparte de las visitas y del encuentro personal con Él en nuestra vida tendremos un momento especial de su visita que es el momento de nuestra muerte cuando nos encontraremos cara a cara con Él y seremos juzgados según nuestras obras y según hayamos acogido la salvación que Él nos ha regalado esta es la realidad que verdaderamente importa en nuestra vida porque el maligno se aprovecha hasta de estas palabras de Jesús para distraernos de nuestra propia conversión ¿qué es lo importante? lo primero importante y fundamental es que tú te conviertas que yo me convierta que tú y yo vivamos en santidad que vivamos en gracia de Dios eso es lo verdaderamente importante ¿qué es lo segundo importante? que tú y yo vivamos como lo que somos testigos de Jesucristo que anunciemos el Evangelio que conozcamos más a Cristo que le amemos más que le sigamos más y que lo anunciemos más y mejor esto es lo verdaderamente importante porque nadie sabe el día ni la hora por eso el Señor nos llama en estos evangelios siempre a velar lo que está diciendo cuando dice que nadie baje a casa si está en la azotea y el que está en el campo que no vuelva a recoger sus cosas lo que está diciendo es que no hay tiempo que perder no podemos enredarnos recordad cuando Jesús pasa llamando a unos discípulos y uno le dice es que me he comprado un campo y tengo que ir nadie que echa la mano en la ala y mira atrás es digno para el reino de Dios es que me acabo de casar y déjame primero que entierre a mi padre espérate a que mi padre se muera y entonces ya deja que los muertos entierran a sus muertos tú vete a anunciar el reino de Dios ¿qué significa esto de bajar al campo de bajar a la casa de volver a la casa desde el campo ¿qué significa? que no nos enredemos en las cosas de este mundo que no vivamos enredados y distraídos en gastando nuestro tiempo nuestras energías nuestros esfuerzos en mantener nuestros bienes materiales en buscar el prestigio de este mundo el éxito del dinero que pongamos a Dios por delante de todo que realmente Él sea el primero en nuestra vida os pidemos al Señor en esta mañana me quedo con ganas de hablar de la primera lectura pidamos al Señor en esta mañana Señor que estas palabras no sean para mí palabras de miedo sino que sean palabras de esperanza porque decía será como en los días de Noé bueno serán palabras de miedo si vives distraído y sin escuchar la llamada a la conversión que Dios te hace pero si vives convertido como Noé y su familia entonces no serán palabras de miedo y de terror es una palabra de esperanza de gozo de que la maldad va a ser aniquilada de que el mal tiene un punto y final en este mundo igual que Lot y dices no es que Sodoma yo a fuego y azufre del cielo y acabo con todos si pero Lot que era justo fue rescatado y tú has sido justificado por Cristo tú has sido redimido del pecado tú tienes una nueva identidad que es la identidad de hijo de Dios y lo que se te está diciendo es que vas a ser liberado y sacado de la Sodoma y la Gomorra de este mundo de que estas estructuras y estas sociedades edificadas sobre el pecado y de espaldas a Dios tienen los días contados y de que hay una salvación pues pidamos al Señor hoy el don de la conversión pidamos que Él ilumine nuestra conciencia que Él nos haga poder discernir los signos de los tiempos en nuestro mundo y en nuestra propia vida personal que podamos vivir atentos a su llamada que podamos vivir atentos a su venida que podamos aceptar y acoger sus correcciones en los acontecimientos de nuestra historia que podamos dejar que Él convierta nuestro corazón que no nos despistemos que no nos distraigamos que estemos en lo que tenemos que estar que es en ser santos buscad primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadido la respuesta de los tiempos un saludo por la misma de los tiempos que no nos despistamos ni los tiempos y la respuesta de los tiempos que no nos da